Durante mi estancia en Monterrey tuve la oportunidad de platicar con una banda de nombre Ozymandia. Esta banda de metal alternativo formada en 2014 lanzó su más reciente canción Los Buenos Somos Más. Es por eso que tuve una entrevista con su vocalista Adolfo Torres. Así que ¿quieres saber más de la historia de la banda? Quédate al video. Comenzamos. Los Buenos Somos Más. Impulsar mucho la música en español. Siempre desde la concepción del proyecto buscamos hacer canciones en español de metal. Que podría parecer algo ilógico pero no es tan común en el país quizá. Hemos lanzado ya dos EPs y dos sencillos. Empezando con Los Hijos de los Días fue el primer EP. Después un sencillo con un video que se llama Titanes. Después hicimos nuestro momento con el que estuvimos turiando por una gran parte de la república. que afortunadamente nos pudo llevar hasta Ciudad de México. Y ahora pues estamos presentando Los Buenos Somos Más. Una nueva canción que salió recién hace unas cuantas semanas. Precisamente de las letras y los nombres de las canciones son un poco de motivación personal y superación. Pero ¿hacia qué tipo de público ha dirigido Ozymandia? Bueno, creo que el proyecto nació mucho con una música que queríamos escuchar nosotros. Un mensaje que necesitábamos escuchar nosotros. Como dices, hay algunas canciones que hablan de motivación, de perseguir tus sueños, de perseguir lo que tú quieres hacer. Pero también de repente hablamos un poquito de crítica social. Tratamos de balancear mucho esos dos temas. Porque la idea es que sea una banda muy real. Que sean letras muy honestas. Y con el que la gente mexicana, y no solamente mexicana sino latinoamericana, se puede identificar. O sea, tu forma de cantar en Ozymandia es voz limpia también en historias culturales. Relacionado a lo que tú me estás diciendo en cuanto a la crítica social y a la motivación, ¿la voz grave, o más bien la voz cultural, refleja esa crítica? ¿Es una referencia a una metáfora de expresarlo así? ¿O cómo lo explica? Creo que sí, fíjate que es una pregunta bastante interesante, nunca me la habían hecho. Pero definitivamente, creo que la agresividad del metal y la fuerza que conlleva el metal, a veces también tenemos que reflejarla en la voz. Yo al principio solamente cantaba limpio y siempre le sacaba a los screams, a los guturales, porque no quería dañar mi voz al no tener la técnica para hacerlo. Pero sí, conforme las letras lo iban demandando y conforme la intensidad en el escenario lo iba demandando, creo que sí fue algo que traté de reflejar y de ponerle a la música. Tu sentimiento arraigado, es el tiempo que mi pueblo es pura, ¿Por qué Ozymandia? ¿Ozymandia? Bueno, quizá algunos de ustedes sean fans de Breaking Bad. ¿Y es por Breaking Bad? ¡Es por Breaking Bad! ¡Claro que es por Breaking Bad! Y te voy a preguntar por el capítulo de Ozymandias. Sí, de Ozymandias. Sí, todos, bueno, los miembros originales hemos tenido varios cambios de integrantes en los cinco años que lleva la banda y los miembros originales éramos muy fans de Breaking Bad, entonces tomamos ese capítulo como motivación. Ese capítulo está muy cargando. Sí, es el mejor de toda la serie. ¿Todavía es spoiler si lo decimos? No, 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 es que sea el final. Bueno, no lo vamos a decir, vean la serie. Es uno de los capítulos más impactantes de la serie, me pasa algo muy cargando. Lo van a saber. Y pues bueno, solamente decimos quitar la S por cuestión de estética, para poder hacerlo y que no se confundiera tal cual. Nota bastante curiosa, o un dato curioso, el nombre de la banda iba a ser Los Hijos de los Días y la canción iba a ser Ozymandias. Y a la mera hora, por cuestión de estética y demás, decidimos cambiarlo y se quedó así. Cuéntanos un poco del tour que se viene, el nuevo disco. Sí. Darnos un poco más detalles de qué es lo que va a pasar en los próximos meses en cuanto a Ozymandias. Pues bueno, con la nueva alineación, con la integración de Cano en el bajo, de Charlie y Fer en las guitarras, de Edwin en la batería, pues necesitábamos sacar nueva música para que la gente los conociera, que ellos se sintieran también cómodos con el proceso de composición. Y pues fue cuando sacamos este primer single, Los Buenos Somos Más. A raíz de eso, vamos a hacer una gira por varias ciudades de la República. Ahorita confirmadas, tenemos Gómez Palacio, tenemos Durango, tenemos Saltillo, San Luis Potosí, Guadalajara, vamos a estar en Monclova. Y pues obviamente también queremos ir a Ciudad de México, ya sería la segunda vez que estaríamos por allá. Porque tenemos muchos buenos amigos por allá, buenas bandas como B-City, con los que ya estamos en prácticas para armar un buen show por allá. Kathleen, hay muchos grupos con bastante talento que queremos compartir allá, ¿no? Oye, tengo una pregunta diferente igual a las entradas. Dices que ya tienes cinco años, ¿no? Sí. La mentalidad que tú tenías hace cinco años, ¿cuál ha sido el cambio? Yo creo que el cambio es la experiencia. Así como cuando al principio queríamos solamente hacer música y grabar un disco, ahora el estar en la carretera, estar en los escenarios, compartir con gente no solamente de Monterrey, de nuestra ciudad, sino de todo el país y pues ojalá que en un futuro próximo de toda Latinoamérica, te motiva a hablar de cosas diferentes, de cosas reales, de cosas que pues realmente a uno le llenan como músico y como ser humano. Tengo una pregunta que siempre le hago a todas las bandas o integrantes de las bandas. Si tú no fueras de Simanda y fueras un fan de la banda, ¿por qué recomendarías a Osimandia? Yo creo que por la energía que todos los cinco integrantes le impregnamos en el escenario y por el mensaje y el orgullo de escuchar música en español. De acuerdo, estamos con Adolfo Torres de Osimandia, esta plática fue muy breve, pueden checar las redes sociales de Osimandia, también todas las personas que también estén interesadas, él aparte de ser otro vocalista de Osimandia también da clases. Así es, soy vocal coach, ya sea presencial acá en la ciudad de Monterrey o en línea para la gente de todo Latinoamérica. Ahí pueden seguir en las redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales? Sí, en las redes sociales de Osimandia son Facebook, Instagram, Twitter, Osimandia MX, con Z y con Y, Osimandia MX. Y toda nuestra música la pueden encontrar en Spotify, iTunes, Google Music, todo, todo, todo. Adolfo Torres, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Melo Manu, por estar por acá en Monterrey. Por la entrevista y bueno, vayan a ver a Osimandia, escúchenlo. Estuvimos viendo en el video imágenes de su último sencillo, Que los buenos somos más. También estuvimos viendo para cuentos de las canciones, pero yo les recomiendo mucho a Osimandia, porque tiene mucho punch, las letras son muy buenas y aparte pues acá a mi carnal pues canta muy chingón, la verdad tiene una voz muy chingona. Muchas gracias. Y pues bueno, vayan a escuchar a Osimandia, vayan a seguir a sus redes sociales y manténganse al tanto de las ciudades en las que acá hay mencionada de Buen Adolfo para que vayan a ver a esta banda en vivo. Stay metal, bros. Pues bien, este fue el video del día de hoy, muchas gracias por seguir el video. No olvides comentar, suscribirte y darle like. Sigan a Osimandia, les garantizo que van a pasar un buen dato escuchando un buen trato. ¿Algún detalle de cuándo está el nuevo disco? Todavía estamos preparando el nuevo disco, esperamos que entre finales y principios del siguiente año podamos ya lanzar más material, pero va a haber música para mucho, mucho, mucho rato más. Pues ahí vamos a estar cuando Osimandia esté presente en la Ciudad de México, mientras los dejamos con un pedazo de la canción Los Buenos Somos Más, a título de Osimandia. Sigan echando mucho el rock. Los Buenos Somos Más 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 Gracias.